Hoy se inicia la construcción solidaria y cooperativa de una comunidad de pensamiento, de acción y de compromiso. Ustedes son ahora nuestro compromiso, son la fuerza para el significado y defender la educación pública. Nosotros, los docentes y los trabajadores nos comprometemos a hacer y pensar las cosas de manera distinta y en beneficio de la sociedad. Vengo del municipio de Sonrede, de Zacatecas. Elegí la Universidad Autónoma de Zacatecas porque es una de las mejores, donde existen los mejores docentes y es la máxima casa de estudios. Yo elegí la UAS porque de todas las opciones que vi fue la mejor, la que más me agradó. ¿Por qué eligieron la UAS? Sí, porque... Ay, por el comedor. No, no es cierto, no, pues... No, pues por muchas cosas y por las carreras que tiene y aparte pues que no está en cara. ¿Y derecho por qué? Porque de aquí voy a hacer una maestría en criminología, entonces son las bajas. Nos dieron muy bien la bienvenida, conocimos a todos los docentes, ya los hemos estado conociendo en las aulas, pero ahora los conocimos más y me siento más motivada ahora. Bueno, el evento a mí me pareció como una forma de adentrarnos a lo que era más o menos derecho. Tenemos una visión más generada de lo que nos espera en estos cinco años. Porque me encanta la justicia y me interesa la justicia y el bienestar y va conforme a mis principios y a mi personalidad y carácter. Hemos visto como nuestro país y nuestra entidad se desmoronan en ese estado de derecho que quisiéramos tener, se pierde esa visión y ese anhelo de una sociedad que conviva en armonía. Pero esa es la tarea que tenemos nosotros. Ustedes son jóvenes estudiantes que inician su carrera de licenciar su derecho, son esa esperanza y esa luz de nuestra sociedad sacatecana y de nuestro país.